Para bailar y gozar, que hasta parece que estoy en La Habana, cuando bailando veo una mexicana, no hay que olvidar que México y La Habana, cuando firmame que son como alemana, para reír y cantar, pero que bonito y sabroso bailan en el fango las mexicanas. Mueve la cintura y los hombros, igualito que la cubana, muchacho mira como yo pongo en La Habana, mueve la cintura y los hombros, y tú verás como yo bailo fuera de mi cara, mueve la cintura y los hombros, muchacho mira como yo vengo de La Habana. Mueve la cintura y los hombros, muchacho mira como yo vengo de La Habana, mueve la cintura y los hombros, y tú verás como yo vengo de La Habana. Mueve la cintura y los hombros, igualito que la cubana. Pero que bonito y sabroso bailan en el fango las mexicanas, mueve la cintura y los hombros, igualito que la cubana. Mueve la cintura y los hombros, igualito que la cubana. Mueve la cintura y los hombros, igualito que la cubana.